Ana Guerra sube una foto de hace cuatro años que sorprende hasta a ella misma Para los triunfitos la vida ha cambiado de un momento a otro y lo que hace unos años era para ellos impensable ha pasado a ser una realidad en la que viven y en la que se codean con los que, hasta hace poco eran sus ídolos En el caso de Ana Guerra, le ha pasado algo así Ha sacado nuevo videoclip junto con el actor José Lamuño como protagonista Él ha subido a sus redes una foto con Ana Guerra felicitándola por las 15 millones de visualizaciones del vídeo Ana Guerra ha publicado en su Instagram un story en el que ha confesado con una foto de hace cuatro años en la que sale, cual fan, con el mismo que ahora está trabajando, José Lamuño ¡Suscríbete al canal!